Mesero, 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 me pasa esta servilleta, por favor Muchas gracias, por favor Ándale, manito, rápido Qué servicio, y luego se quejan por su 3% de propina que uno les deja Qué onda queridos 75 suscriptores, cómo están Hoy vamos a platicar sobre los clientes pesadillas de todos los meseros Ya sea de restaurante, de fonda, bar, antro, lo que ustedes quieran Esto se los voy a platicar porque yo en algún tiempo de mi vida fui mesero Entonces, bueno, conocí a algunos clientes bastante buenos Como los que son exageradamente malos No por ser malos en propina o por otra, sino que son muy groseros o molestan mucho Además, que de mi persona propia, de mí, en mi experiencia particular Conozco muchas personas que se creen que por entrar a un restaurante La gente, los trabajadores, los meseros Tienen casi, casi, casi que arrodillarse a su paso para que ellos consuman allí Y al final, bueno, pues van a dejar un ícedo 3 o 5% de propina Ahora bien, es cierto que el trabajo de los meseros consiste en llevar tus alimentos hasta tu mesa Llevarte los utensilios necesarios para que disfrutes de tus alimentos Pero pues resulta que una vez que te traen un vaso de agua O lo último que pediste, pues se te ocurre que quieres algo más Y que quieres algo más Y que quieres algo más Mesero, esta persona quiere algo más Y algo más Y algo más Más, 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 más Y así, y así, y así, y así Pero bueno, vamos a platicar, vamos a ver una serie de cenas Que es más o menos lo que acostumbra pasar en los lugares, en los restaurantes Si se identifican con alguno de ellos O eres mesero y te ha pasado esto Pues deja tu comentario y platícanos cómo lo has resuelto Mesero, mesero, me trae otra soda, por favor Oye, maito, te encargo tortillas, por favor ¿De pura acaso ya tendrás pan? Mesero, ya se acabó la salsa Por favor, un vasito con hielo, ¿sí? Oiga, ¿me trae el diario? ¿Me sale este señor? ¿Me da más servilletas? Gracias Un favor más, amigo No echa la mano bañando a mis perritos, por favor No hace nada Una soda más y la cuenta, por favor La corpina te la voy a dejar en efectivo Lo bueno es que traía dinero Gracias Y esto es con un cliente que sabe pedir las cosas, por favor ¿Pero qué hay de los clientes que no aprendieron buenos modales? ¿Y creen que están en su casa? Mesero, una soda Y las tortillas Oye, pan ¿Qué pasa con la salsa? Así te voy a dejar de propina, ¿eh? Servilletas Dame un vaso con hielo ¿Y qué pasa con los que van en grupo? A veces van 7, 8 o hasta 15 personas Y todos quieren cuentas separadas Y en el mejor de los casos Una sola cuenta Pero cada quien quiere poner su parte Y no pagar su propina completa Sale, muchachos Cada quien su parte Y su propina Por lo menos el 10% ¿Va? Sale Míos son 700 pesos Y... Pero yo no dejo el 10 Dejo el 15, ¿va? Bien Entonces ya nada más faltas tú, güey Sale Este, míos fueron 750 Pero nada Le voy a dejar 25 de propina Pero cabrón Si tú estuviste chinga y chinga Al mesero No manches Déjale por lo menos el 10 Voy a tener que dejar la propina Y la cuenta de este cabrón Si no para otra Le escupen a mi tomida Vámonos Así es, amigos Pues como ven Los meseros tienen un sueldo bajísimo Y aunque ellos no te piden Que le regales su dinero Siempre se esmeran Por darte la atención Y que les dejes un poquito más de propina Puesto que ellos En la mayoría de los lugares Tienen que repartir Al capitán Al gerente Al cocinero Al ayudante de la cocina Y hasta el del estacionamiento Así es que no seas gacho Y por lo menos Déjales el 10% de propina Pero si no vas a dejar nada Evita estarlos molestando Para que no le vayan a hacer Algo fuera a tu comida Y no seas grosero con ellos Sea atento Porque ellos también tratan de atenderte, ¿va? Pues hasta aquí el video, muchachos Espero que les haya gustado Nos vemos pronto por aquí Y gracias por suscribirse a mi canal Nos vemos